Por ejemplo, siempre me gusta ir a lo particular porque es además lo que más palpa y conoces el detalle. Tenemos allí en Leganés los que se presentaban con Errejón y compañía, que en su día estuvieron en Izquierda Unida, se presentaron unas primarias en Izquierda Unida, las perdieron, entonces como perdieron las primarias en Izquierda Unida, se unieron a Podemos, como de Podemos los expulso Pablo Iglesias porque pertenecían a la línea de Errejón, pues dice, pues ahora nos mola más Madrid. Bueno, pues han perdido un tercio de los concejales que sacaron en las anteriores elecciones, antes tenían seis, pues ahora han perdido cuando se presentaron junto con Podemos, ahora han sacado dos. ¿Eso qué ha supuesto para Leganés? Pues que han multiplicado sus cargos de confianza por cuatro. Esa es la realidad, o sea, es decir, tienen menos concejales pero tienen más cargos de confianza porque ha llegado un pacto con los socialistas, o sea, para que vea la gente por dónde van los tiros. Al final, de enchufar a colegas, familiares y amigos y punto, o sea, les importa un pimiento o un pepino, ya que vengo de Leganés y nos llaman pepineros, les importa un pepino lo que le pasa a los vecinos de Leganés. En la Comunidad de Madrid, quería consejerías y consejerías ha tenido. Y venden la moto de que no hay regalos problemas del mundo cuando la realidad es la que es, que al final son gente que no han cotizado un euro a la Seguridad Social, no han hecho absolutamente nada desde el sector, vamos, hablo desde el sector privado y desde lo público, pues el señor Rejón lo que ha hecho ha sido calentar el asiento desde que ha llegado, y es verdad, lo que ha enseñado Isabel Díaz Ayuso, bajo el paraguas, primeramente en su día de Izquierda Unida, luego bajo el paraguas de Pablo Iglesias y de Carmena. Ahora parece...